Aquí está Pablo Vargas, Maura Rivera, Cristiano Caranza, Yamna Lobos, Rodrigo Díaz y María Isabel Sobarso. Ya presentarán ellos un musical extraordinario de Michael Jackson. Antes quiero hablar de Telefónica Móvil. Telefónica Móvil presenta ultra banda ancha móvil de hasta 474 kilobytes de velocidad en tu celular. Descarga juegos, archivos e imágenes y conéctate a internet o a tu red corporativa a ultra velocidad. Así es señor, Telefónica Móvil, aquí en el celular, Telefónica Móvil, vive el movimiento. Aquí está el clan con un musical extraordinario, de esos que pide usted, de esos que privilegia usted, aquí en El Rojo. Fama contra fama, que bailan. Remember the time de Michael Jackson. Música. 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 El clan Rocco. ¿Quién de los tres era el que se tapaba la cara? ¿Tú? Se tenía. Bonito vestuario, este es de Ricardo Ollaruz. ¿También este vestuario? ¿Sí? Muchas gracias, don Ricardo Ollaruz. Mucho frío, señor. No, para nada. No. Yo encuentro que hace un frío allá afuera. La temperatura, Jaime. En este momento en el estudio, cerca de los 20 grados. ¿20 grados y afuera? Más heladito. ¿Cuánto? Yo creo que unos 13 grados. Y la humedad relativa del aire. Estamos en el 90%. Muy bien, muchas gracias.